Hola amigos, nos encontramos en el local de Instinto Autor Bueno, hoy con algunas novedades Han entrado unos modelos de la firma BAM En Nitro Piptón, en calibre 5.5 Con dos tipos de culata Lo tenemos acá, como estoy mostrando, en culata de madera Con segrinados Culatín de goma Muy blando, realmente amortigua muy bien el retroceso Supresor de sonido Y seguro, adelante de la cola del disparador Esta misma opción la tenemos también en culata de polímero También con muy lindos acabados Con culatín de goma Seguro y supresor de sonido, igual que el de madera Rifle realmente muy potente Nitro Piptón, como decíamos anteriormente En calibre 5.5 Esto lo vamos a estar acompañando Con una mira de la marca Canon De 4 aumentos por 32 Muy aconsejable para este tipo de rifles Con sus montajes Con una funda acolchada Y con los balines Para que se lleven todo completo A un precio realmente increíble Tienen que comunicarse con nosotros Porque hay muy pocas unidades Y se van a sorprender por el valor de todo el combo completo Bueno, cualquier duda por este rifle O cualquiera de los que tenemos en nuestro local Así como todos los artículos de pesca, camping o caza No tienen más que comunicarse con nosotros Y se van a sorprender por el valor de todo el combo Y se van a sorprender por el valor del centro